Las nubes. Cuando el aire húmedo sube una borracha y se enfría, ese invisible vapor de agua, en parte, se condensa, formando pequeñas gotitas de agua. Para que se formen también es necesaria la ayuda de unos diminutos centros de condensación, polensales... Vamos, que se forman las nubes. Como nosotros somos muy trabajadores, tenemos un trabajo súper completo de las nubes que hicimos hace unos años con unos compañeros de Ares. Está aquí. En una nube suele haber de 1.000 a 1.500 gotitas por cada centímetro cúbico, aproximadamente el tamaño de un dado. Cuando chocan entre ellas dan lugar a gotas más grandes y no es hasta que alcanzan, a partir de un diámetro determinado, que suele ser sobre 0,5 milímetros, que el peso vence a la fuerza ascendente debido a tener menos densidad. Entonces es cuando se da la precipitación. En las zonas donde la fuerza ascensional es más fuerte, pueden encontrarse gotas de hasta 5 milímetros. Pero la más habitual son gotitas de 1 o 2 milímetros, siendo la de 0,5 milímetros una llovizna. Gracias. 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 Gracias.